Desde hoy, el tema Banderas de Libertad se convierte en el himno institucional del Colegio Latinoamericano de Periodistas. 23 países bajo una resolución que la vamos a emitir el 7 de agosto en Santiago de Chile, en todos los eventos que organizen los círculos de periodistas, colegios de periodistas, sindicatos de periodistas, fundaciones de periodistas, gremios de periodistas en general, deberán como primera instancia su himno de la República escuchar al igual que el himno del Colapé. Este es el máximo premio, la máxima exaltación que tiene nuestra institución, se llama Galardones. El Colegio Latinoamericano de Periodistas otorga la mención de honor al maestro Aldo Peña Gutiérrez, por hacer que el Colegio Latinoamericano de Periodistas tenga su máxima expresión artística a través del idioma universal, en su himno institucional de su autoría. Firma Juan Delgado Celis, presidente del Colapé, Jorge Luis Utrea Pino, secretario general del Colapé. Dado en Bogotá, Colombia, a los 7 días del mes de agosto de 2013. Maestro, para mí es un orgullo entregarle nuestro máximo reconocimiento a usted. Mi Dios lo pague, mi Dios lo bendiga. Muchas gracias. Tengo que compartir, porque es el autor de la letra, el ingeniero Julio Kenz, que nos han colaborado siempre. Es un gran poeta. Él es la mitad merecedor de este hermoso reconocimiento que nos hacen los periodistas de Latinoamérica. Para nosotros es muy honrado recibir esto. Y espero que podamos hacer muchas banderas de libertad de aquí en adelante. Muchas gracias. Nuestro testimonio se hace historia, con trabajo y con honestidad. Somos de los pueblos la memoria, los custodios de toda la verdad. Banderas de libertad, con vientos de dignidad, resueltos siempre entregar, la información y seriedad. Nosotros somos una comunicación, un instrumento para la liberación, la voz del pueblo que defiende con valor, el grito activo que reclama por su honor. Nosotros somos una comunicación, un instrumento para la liberación,